Bueno chicos y chicas, gente de Youtube, gente de Twitch Vamos a ver ahora El hombre musaraña Oh, creo que se viene Creo que se viene Creo que se viene buen Creo que se viene buen video Ojo, ojo por ojo Ojo por ojo, 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 perdón Eso quiero decir, no ojo por ojo Que imbécil soy Recuerden a toda la gente de TikTok también que estoy En el José Luis Osorio En Twitch y en el mundo de José Luis En Youtube, por si se quieren pasar Recuerden chicos, videos de Desde todo un pop, vamos a darle Ok No 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 Lo matan No 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 La tarea Si hombre Pómalmela Estás despedido ¿Por qué? Perros jugando ajedrez Los ancianos desludos en la playa Gaviotas cogiendo ardillas Pensé que el clar... Parker no te pago por tu virginidad Te pago por... Métete a la verga Te pago porque tú te amenazas Ya quedas ahora Quita tu choca de mi escritorio o te la corto ¡No! Cuidado Está pubertad Qué buena noticia 150 300 Es demasiado Hecho Creo que no cubre la mamada que te di hace un par de semanas ¡No! Lo siento ¿A dónde ibas, Parker? Pasó, pera Mi pera ya terminó Mírate, Peter Tus pajas cada día son más secas Y siempre... Te ves fumado ¿Quieres? Tu terno no la has entregado Lo sé Mi plan es asesinar a Kuno ¡No! Excelente trabajo, Parker Ah... ¿Qué están festejando? No sabes, Peter ¿Qué? Saliste positivo ¿Qué? Ah... He estado ocupado Ay... Nooo... ¿Cómo está ese muerto? Qué maldito, güey ¡¿Cómo le saca al tío?! ¡No! ¿Por qué le saca al tío? ¿Qué onda? Muy buena, chicos Muy buena, muy buena ¿De dónde eres? Soy de Chile, Talagante De la ciudad de Talagante, de Chile Oye, muchas gracias a la gente que está en YouTube Recuerden dejar su like, los de YouTube Dejen su like, por supuesto, chicos El que pueda, por supuesto, no es una obligación Pero si quieren apoyar el canal Pueden hacerlo, no sé Regalando algún sticker o alguna cosita Al sí, vamos al otro cuarto Tocarnos, traeré los vibradores Harry, ¿cómo va todo en Oscar? Excelente Dirijo videos porno de enanos Patrocinamos a un ídolo tuyo, Peter El bananero Muy buena referencia el bananero, ojo El hombre que araña Por un segundo me sentí Excitada Dome mucho agua, loca ¿Verdad? ¡Epa! ¡Verdad! ¡Renta! Renta Deme Renta Renta Deme Renta Un país libre, no país libre de renta 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 No, ¿qué le va a hacer? Renta País libre, no país libre de renta Deme Renta Renta Peter, soy Mary Jane, por favor, ábreme ¡Quiero mi dinero! Premio Novela Y seremos ricos No es Es por los premios Seremos ricos No es por los premios Seremos ricos No es por ¡Yo estoy a cargo! ¿Con quién vienes? Es mi amigo de quien le hablé Me ayudó a pasar educación física de brensos Es todo un puyoto, amigo Ya sé quién eres, estudiante de Cunan Púper, ¿verdad? Sí Dice que eres brillante Ilumina También que eres soquete Trato de mejorar Ser soquete no basta, joven Hay que editar El Centex Mix no es privilegio, es un don Se usa en bien del Pudis Pagno ¿Ese sí? Sí Mi diseño para volar la ciudad ¿Eh? ¿Y tú necesitas dormir hoy? Ah, el Ruibus durmió antes de escribir el libro troll A Biggen Bliss antes de su cirugía de nalgas Beethoven antes de su quinta paja Vermuli antes de encontrar el texto Que despejó el de tu cara de pendejo Rosy, me agrada este chico Si guardas un pedo tan complicado por adentro Te cagarás El mejor pensamiento ever Si quieres que una mujer se enamore de ti Dale un putazo Un putazo Jamás falla Unos momentos después Te amo Si me amas No, funado ¿Qué pasó? Estos cuatro actuantes se desarrollaron con el propósito de hacer cuatro pagas al mismo tiempo Nano cables directos a mi pija me permiten usar estos brazos y controlar una masturbación Donde la mano humana no tendría acceso Doctor, los brazos no lo hace vulnerable al SIDA Está pendeja Y ahora a los Doctor, si los brazos no están excitantes como dice No lo hace estéril Está en lo correcto Por eso desarrollé este tránsito que protegerá mis testículos Y ahora a los Doctor, si le cae te pendeja La luz azul, Rosy La luz azul, Rosy Azul, Rosy No tiran nunca la luz No Se pica a Rosy, no Premio Nobel, Otto Premio Nobel Damas y caballeros Pongámoslo A prueba ¿Cómo le llamaremos? El Doctor Octoporón No, basura Doctor Año Basura Doctor Sex Está mejor ¿Dónde estabas? Fotografiando Mi esposa Despedido Te recontrato Te necesito ¿Qué sabes de chicos? No Ah, pues Despedido Oye, muchas gracias por la buena onda, chicos Muchas gracias, muchas gracias A ver, ¿qué me dice? Hace tus parodias Chale, yo soy de México Sí, podríamos hacer parodias un día, ¿eh? Con comentarios ¿Qué creen? Onda Yo estoy en directo Hacemos doblaje Y ustedes deciden Lo que Dicen los personajes Qué sé yo O algo así ¿Ok? Podríamos hacer un día eso, ¿eh? Es buena idea Mi Rosy lo dijo Mi Rosy lo dijo Soy precoz No pude ser precoz Duré más de cuatro segundos, ¿no? Sí Quiero visitas Robar buss No, 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 no soy criminal Es cierto Sería un crimen no compartir los buss Sí Literalmente yo Literalmente yo Literalmente yo Temo que no es suficiente para refinanciar su casa Oh, pero Voy a dar clases de piano de nuevo ¿Ah, sí? ¿Nos dará el tostador? El tostador gratis es con un depósito de 300 o más Oh, sí, entiendo ¿Quieres ser perdonado? Dame el tostador Lo siento No te vayas No, no, no Dame a la señora Sí, claro ¿Por qué el cuchillo? Tranquila Se me cayó Oh, no Ahora no No volverás a meter tus telarañas en mis nalgas No Le dimos buena mamada ¿Cómo que le dimos? Lel Basura No, basura Un, dos, tres Y Ahora no Un, dos, tres Y Es demasiado basura Sí, entendido ¿Estás de acuerdo? Un, dos, tres Y Despedido ¡Lárgate! A propósito John me la ha metido cinco veces Y a May igual Hasta se la metí a Carrie Pero mi mejor amigo Que está tan interesado en mí No puede ponerme la chota He estado leyendo policía No digas mamadas, Peter No Se volvió carón de golpe Se volvió carón de golpe Mexicano Araña Trepo el muro Pero siempre me agarra la migra ¿Ves? Todo lo que has estado pensando Peter Me da esa Amo a Mary Jane Tantas veces que hablamos sobre putas Conchas Pitos Se te ha dado un don No, tío, ven Un gran pito Conlleva una gran concha Quítate en tu rueda, Peter El profe se la come Vete al verga parque Dice que tiene algo para usted No me digas que la cabeza de un duende verde Serías el tercero esta semana Pobre tonto ¿Qué hizo? Pobre tonto ¿Quién es el concha sumar Que se tomó mi coca? No sé quién sea ¡Es mentira! Juro Oye ¿Dónde están mis mangas, tía? Ah, ya las regalé Henry y yo decíamos Que ya no hay post de Orbeez en YouTube Volverá, ¿verdad? No lo sé ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ni te imaginas que quieres ser Un popper hispano ¿Por qué? Reconoce a un popper Solo con verlo No hay muchos como ellos en YouTube Haciendo reír ancianas como yo Y Dios sabe Que los suscriptores necesitan un héroe Todo el mundo ama a un popper Se forman para verlos, reaccionarlos, gritar su nombre Y con los años relatan ¿Cómo soportaron horas de sony vegas Solo para ver a los sus felices? Me parece que hay un popper en todos nosotros Nos esfuerza Y al final nos permite reír con orgullo Aunque a veces haya Copyright Y renunciar a aquello que más queremos Hasta a la monetización ¿Y si? Orbeez era eso para Henry Se pregunta dónde estará Lo necesita Orbeez El hombre araña Era mi hijo Y no Me di cuenta Robó mi traje de astronauta Voto hombre araña Quiero que lo cuelguen de su chota No, sacó la mierda Se te va el tren araña ¡Auxilio! ¡Auxilio! Pender que juegas Free Fire, eh, Free Fire, sí, antes juegabas Free Fire, eso sí. ¿Por qué? ¿Adiós? ¿Por qué? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No tiene freno! ¡No se me pierda! ¡No! ¿Por qué? Estaba bueno, estaba bueno, me gustó. ¡Epa, epa, epa! Nada, mua. El Hamilton muestra que el campo eléctrico es el turban. ¿Para qué? Llegas tarde a clase. Perdón, no volverá a pasar, lo prometo. ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Muy buen video de Tom Pop, por favor, vayan a su video y síganlo, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!